A nivel nacional, la cobertura de tratamiento de aguas residuales antes de ser arrojadas a los arroyos o ríos es apenas del 4%, en tanto que la cobertura de alcantarillado sanitario con redes cloacales es solo del 14%, según el ente regulador ERSAM. Pero no solamente la falta de tratamiento se convierte en un gran problema, sino también la basura que es arrojada en los cauces hídricos. Además, destacaron que la zona más afectada es el departamento central, y esto queda en evidencia en los barrios ribereños. La degradación que tenemos en los cauces hídricos, lamentablemente, es algo que ya nos hemos acostumbrado a ver como si fuera algo normal. Cualquier arroyo urbano de la República, con basura, residuos sólidos de todo tipo, y hay una gran desidia. Entonces me he preguntado, ¿qué ha pasado con nuestra generación? Nosotros no hemos sido capaces de intervenir para mejorar las condiciones, no solamente ambientales, sanitarias, e inclusive los barrios que son atravesados por los arroyos. Entonces, en toda la zona metropolitana de Asunción, el Gran Asunción, podemos elegir cualquier cauce hídrico. Vamos a ver que hay una gran degradación, un depósito de basuras. ¿Y por qué tenemos eso? Y principalmente yo creo que el primer tema sería la falta de educación. Señaló que si existiera una voluntad para combatir la contaminación de los cauces hídricos, debería iniciarse por la educación. La condición de los arroyos y los ríos de nuestro país demuestran la falta de cultura a la hora de tratar residuos, por lo que el especialista asegura que el primer paso para evitar este mal es la educación. El arroyo nace en el predio de una escuela. Entonces, uno diría que hay toda una campaña de la escuela de cuidado. Y justamente, como está en la zona más baja de la escuela, es el botadero de basura. Entonces, realmente, yo creo que en primera instancia el problema es educación. Entonces, la educación está fracasando en el tema del cuidado del ambiente, ¿verdad? Porque no vemos una vinculación del ambiente con la salud pública. Entonces, una situación de los residuos sólidos depositados en los cauces hídricos es algo que tiene que llamarnos a la reflexión de qué podemos hacer. Muchos dicen que el tema es plata. Yo creo que el problema no son los recursos, sino la voluntad política y tener, digamos, efectivamente, ya que tanto se habla de la reforma a la educación, bueno, ¿y qué hacemos con el ambiente, verdad? Esto no solo afecta a la contaminación, sino también ayuda a la proliferación de mosquitos. Y esto trae consigo el aumento de casos de dengue.